El candidato que está liderando las encuestas es Luis Castañeda Pardo, quien se encuentra con nosotros en los estudios. Muy buenos días, gracias por estar aquí. Vemos esta situación en San Luis, pero es la misma que se repite en muchos distritos de la capital. Los vecinos tienen que enrejarse prácticamente, vivir encerrados en sus barrios, poner casetas de seguridad para darse un poco de tranquilidad. Y aún así vemos que los delincuentes los amedrentan, los amenazan, se atreven hasta quemar la caseta del vigilante. ¿Cómo enfrentar esta situación? ¿Qué propone su candidatura? Bueno, buenos días, gracias por la oportunidad de estar aquí. Sí, es dramático, es totalmente condenable lo que sucede en materia de seguridad. Nosotros ahí vamos a trabajar en diferentes frentes. Tengo el orgullo, digamos, de que dentro de nuestra plancha existen varios profesionales muy entendidos en la materia que me acompañan. Uno de ellos es Vicente Romero, exdirector general de la policía, por ejemplo. Ahí tenemos un plan que aborda diferentes aspectos, ¿no? Desde el fortalecimiento de las unidades de serenazgo, desde la dotación de tecnología también para el tema de cámaras con reconocimiento facial, para poder identificar plenamente a los delincuentes y poderlos rastrear de manera automatizada con la computadora en toda la ciudad, que es un esfuerzo que vamos a hacer coordinados desde la metropolitana, donde queremos que participen todos los distritos y tener un estándar, porque basta ya de tener que cada distrito se maneja como una especie de feudo y cada distrito utiliza un estándar distinto. Precisamente hay experiencias entre distritos en donde se ha puesto en práctica el serenazgo sin fronteras y ha funcionado en la captura de algunos delincuentes en muchos casos. Sí. En ese sentido... Nosotros vamos un poco más allá, ¿no? Nosotros vamos desde fortalecer la institución del serenazgo con una academia, por ejemplo, centralizada, certificadora. Nos pasa muchas veces que los serenos a veces son despedidos de un distrito, son contratados en el otro por malas prácticas. No existe una base centralizada de serenazgos. Luego de eso, no tienen necesariamente el entrenamiento adecuado. ¿Eso qué quiere decir entonces? ¿Que los serenos solo saldrían de esta especie de academia o institución? Poco a poco pasarían siendo certificados, ¿no? Para poder tener un mejor nivel de entrenamiento físico y también psicológico, porque el sereno tiene que saber manejar una situación y aplacar la crisis. Para entender mejor, entonces, el sereno que contrata Carabahillo o Miraflores tendría que pasar por esta institución. Sí, la idea es que todos sean homologados, digamos, ¿no? Todos sean estandarizados. Y los alcaldes de los otros distritos tendrían que estar de acuerdo también, ¿no? ¿No hay una autonomía? Sí, 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 sí. No, no, es que lo que pasa es que tenemos que, no solamente en el frente de seguridad, en diferentes frentes tenemos que empezar a articularnos como una ciudad, no cada uno como una serie de pedacitos de ciudad, ¿no? Entonces, ahí pasa por integrarnos a nivel de estándar, de serenazgo, una central, por ejemplo, telefónica única. No puede ser que tú sepas el número de sereno de, no sé, surco, y de repente te roban en San Isidro y no sabes a qué número llamar. Me dejó entender. Entonces, debería ser una única central, una única red tecnológica también de infraestructura. Por ejemplo, estas cámaras que vamos a instalar, que te permiten identificar el rostro de una persona, en automático podríamos rastrear ese rostro en todas las cámaras de la ciudad. Cosa que no pasa hoy por hoy. Hoy por hoy utilizan cámaras simples y luego tienen una central con un montón de monitores y un montón de inspectores manualmente viendo horas de video. Perdón, ¿una sola central de serenazgo para toda Lima? No, no, me refiero a la central telefónica. Por eso, una sola central telefónica. Por ejemplo, yo estoy en Miraflores o estoy en Coyique, algo sucede, quiero llamar a sereno y llamo a un solo número, así viva en cualquier lugar y de ahí se deriva. Y derive, exacto, porque la autoridad local más cercana es la que tiene mayor velocidad de acción. Pero entonces ya no habría una dependencia de parte de los propios municipios. Y hay que reconocer que... Estoy hablando de una central telefónica. De acuerdo, pero hay que reconocer que los serenos de ciertos distritos son muchísimo más efectivos porque también tienen mejores recursos que otros distritos. Sí, sí, no, eso continúa. Ajá. Creo que no me has ido. A lo que voy es un único número, un único estándar de entrenamiento, igual el comando sigue a cargo del distrito. Me dejo entender. Es decir, ahí no hay problema. Lo que no quiero es generar un desorden en ese aspecto. Lo que quiero es básicamente poner criterios uniformes, tener mejor dotación de personal y trabajar integralmente la seguridad. Y para hacer eso se necesitan recursos sin duda. Y uno de los problemas que afronta la ciudad, no solo Lima, también diferentes distritos, y se va a necesitar porque para eso se necesita integrar a todos los distritos, es la baja recaudación tributaria. Los vecinos no pagan impuestos. Las morosidades a veces llegan a 70, 80% en arbitrios en varios lugares. Es dramático eso, si claramente es algo a afrontar. Nosotros tenemos ahí un tema que el modelo actual, por ejemplo, ya que metes el tema financiero, el modelo actual de cámaras, por ejemplo, para hablarte de eso, es poner cámaras y a la vez poner una serie de inspectores a supervisar estas cámaras en las pantallas. Esto es un modelo económicamente no escalable, que no puede crecer sostenidamente. ¿Por qué? Porque tú sigues desembolsando gran cantidad de inversión en tecnología antigua y a la vez tienes que contratar un montón de personal que cada vez tu planilla es más grande. Entonces lo que yo voy es, tú tienes que escoger un modelo. O te vas intensivo en personal y pones un ejército de serenos en las calles en vez de las centrales de monitoreo. O vas por alta tecnología que te permite generar eficiencias en costos al final en tus gastos operativos. Entonces yo necesito tener pantallas muy pocas prendidas. Solamente deben prenderse las que levantan una alerta. Y la tecnología actual ya permite interpretar. Cuando una persona, por ejemplo, va caminando e intempestivamente corre, la cámara interpreta eso como un movimiento anómalo, un movimiento extraño. Y eso se lo envía un inspector humano con mayor criterio, que ve y dice, ah no, estaba perdiendo el micro. O efectivamente, arranchó un celular, identifica el rostro y lo arrastra en todas las cámaras. Y las cámaras tienen la potestad de que incluso si esta persona ingresa a un vehículo, toma la placa y empieza a buscar la placa. Y si no logra aún, se me logra escapar al inicio, porque no voy a pasar de un momento a otro, tener todas las cámaras, no importa porque ya tengo ese rostro registrado. Y conforme la red crezca, ese rostro puede ser buscado todo el tiempo, hasta que no pueda vivir esa persona en Lima. O sea, lo que yo quiero llegar es un plan en que no que impune la gente. Porque lo peor que puede hacer una ciudad es dejar a sus delincuentes impunes. Entonces, lo vamos a capturar y ahí, yo sé también que hay muchas, digamos, penas que no terminan siendo cárcel. Pero vamos a hacer un plan, por ejemplo, de trabajo comunitario, para que los que lleguen al juzgado de flagrancia, es decir, identifica si captura a gente dentro de las 24 horas, lo procesas rápidamente y se le adjudica, trabajo, obra pública. Que carguen ladrillos, que carguen cementos. Un trabajo conjunto que se tendría que hacer con las otras instituciones. Sí, claro, porque si le has hecho daño a la sociedad, tienes que repararla. Sí, hay otro punto que también nos preocupa, le preocupa a toda la población y queremos transmitir precisamente eso, es el transporte público. ¿Cómo va a mejorar si es que usted llega al sillón municipal? Nosotros vamos a trabajar mucho en el tema de transporte, seguir fortaleciendo el sistema del metropolitano, por ejemplo, es algo que tenemos que reforzar, lo vamos a proyectar hacia Chimpuoglio, desde Naranjal, vamos a hacerle también, estamos evaluando... ¿Se va a ampliar? Sí, estamos viendo una conexión también hacia el aeropuerto, a través de la Tomás Valle. Tenemos que fortalecerlo en varios extremos. Y la parte también, no solamente pasa por la infraestructura, yo tengo una vocación pro transporte público, creo que es el camino a seguir. La ciudad tiene un diseño muy malo, de origen, las calles son muy estrechas, el hacer expropiaciones sostenidas o seguir recortando las vermas y todo, ya no da más. Entonces pasa por un tema de orden, ahí voy a trabajar mucho con ordenar los horarios, por ejemplo, los movimientos de tráfico pesado, el transporte interprovincial, y también hay mucho tema de civismo. Y perdóname que esto lo quiero enlazar un poco, porque hay una de mis propuestas eje, que es el tema de colegio solidario. Yo creo que hoy día, y todo pasa por educación, y nada más te lo engrano un poquito. El tema de educación engrana con temas de cultura vial, también, porque basta ya de atropellarnos unos a otros, pasa por también temas de seguridad. O sea, hay que invertir también en un tema de prevención. Sí, pero permítame la pregunta, porque estamos hablando del tema de transporte, y yo le quería preguntar, ¿por qué cree usted que la reforma del transporte quedó paralizada? ¿Por qué no se ha continuado en estos cuatro años? Cuando se refiere a reforma del transporte, se refiere a algunas acciones un poco aisladas, no es que se diera una gran reforma. Bueno, hay un asunto contractual, ¿no? Hay un tema ahí, por ejemplo, de que se hicieron algunas mejoras temporales en algunas zonas, como la Bancai, por ejemplo, pero basado nuevamente en modelos no escalables. Tú puedes siempre poner un ejército de inspectores, no sé, a lo largo de toda la Javier Prado, a lo largo de toda la Bancai, a lo largo de toda la Universitaria, si quieres. Pero eso es intensivo en gasto corriente. O sea, para usted no hubo reforma del transporte. No se llegó a plasmar una. Y en estos cuatro años tampoco. No una que sea sostenible en el tiempo. ¿Y qué son los corredores, entonces? No, los corredores sí, los corredores avanzados. ¿Les gustaría ver la ciudad llena de corredores y no de los otros vehículos que finalmente han sido sus licencias renovadas también, y tienen muchísimas deudas? Hay temas, por ejemplo, hay que revisar el tema de los corredores, tiene que ser un modelo a fortalecerse, todavía existe mucha competencia desleal ahí. Luego, tampoco quiero envilecer o señalar mal, por ejemplo, los temas de distintas modalidades de transportación, porque existe la microtransportación todavía que ante la ley, por ejemplo, es ilegal como los colectivos. Las mototaxis. O los coasters. Que tantos accidentes causan, ¿no? Pero, ojo, tampoco... Vengo a recorrer todo Lima, te digo. Primacía de la realidad. Hay lugares donde necesitamos estas modalidades. Y hay que reconocerlas. No tenemos que tenerlas al margen de la ley, porque al mantenerlas al margen de la ley, si la realidad te dice que se necesitan, lo único que generas es una cantidad de multas a estas personas, basados en que son ilegales, pero que responden a una necesidad de mercado. O sea, tú lo que tienes que alinear y ordenar es las rutas principales, por corredores importantes, luego ir bajando en escala de formato, hasta la mototaxi que sube el cerro, donde nadie más va. Y no hay manera que suba otro formato, porque no da de las pistas. Hoy ha salido una encuesta de Ipsos en el comercio y lo coloca usted como en el segundo lugar de las preferencias con un 10%, un potencial electoral de 28%, pero un antivoto de 38%. Y es el mayor antivoto de todos los candidatos que se están presentando. Esto supone que hay un activo, pero también un pasivo muy grande que usted carga de su padre. ¿Cómo va a lidiar con ese antivoto? Es normal que muchas personas, digamos, es normal en una gestión siempre tener un cierto deterioro, estando en el cargo. Con perspectiva la gente se da cuenta un poco más de las cosas trabajadas. Ahí yo lo que profeso es básicamente transmitir mi concepto, mi propuesta de campaña, lo que vamos a trabajar en materia de educación, lo que vamos a trabajar en materia de seguridad, el tema de transporte. Soy una candidatura fresca, soy una candidatura además que recoge ¿sabes qué cosa? Mucha gente joven altamente calificada, gente que antes no hubiera pisado el sector público, gente que se va a unir a mí en esta cruzada por sacar adelante la ciudad con gente fresca, más sana, nueva. Vemos una crisis generalizada. ¿Diferente a lo que hemos visto en la última gestión de su padre? Yo creo que es momento de dar el siguiente paso. Creo que yo no solamente me refugio en la gestión de mi padre, sino incluso también lo de Villarán. Creo que se trata de dejar de mezquindades y hay que recoger más bien todo lo avanzado. Por ejemplo, volviendo a la educación, los CREA, por ejemplo. Fue un proyecto construido en la época de Villarán. De mis recorridos por la ciudad he encontrado identificados polideportivos, piscinas temperadas, que se construyeron durante la gestión de Villarán. Eso está ahí. Y hay que continuar. Y yo sobre eso debería construir. Claro, porque basta ya de mezquindades, hay que respetar la institución, la institucionalidad. No tengo por qué tener ningún celo o revancha más allá de las anécdotas pasadas. O sea, yo creo que hay que recoger lo mejor de todas las gestiones. Bien, candidato. Muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. Y sin duda vamos a tener aquí en los estudios a otros candidatos a la alcaldía de Lima y también a las alcaldías de distritos.